Dentro de 600 metros, gira a la derecha hacia travesía Don Juan Arca. Dentro de 600 metros, gira a la derecha. Dentro de 600 metros, gira a la derecha. Dentro de 600 metros, gira a la derecha. Gira a la derecha para continuar en calle Víctor Pedro Cámara. Luego continúa por Carrera y Martín Humán. Continúa por calle Mendel Múnich. Gira a la derecha para continuar en calle Joaquín Costa. Luego gira a la izquierda para continuar en calle Joaquín Costa. Gira a la derecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!